¿Por qué me miras? Si ya sé que te vas Si ya sé que te gusta siempre estar Pero ya no estás ¿Por qué me seguís? Si ya sé que no venís A mi casa ya no intentes más llamar Yo siempre te creía Una de esas mentiras Que vos siempre me hacías a mí Que vos siempre ibas a estar ahí ¿Por qué? Porque ya no me cuidas Porque ya no me buscas Como antes lo hacías ¿Por qué? Porque no me miras más No te voy a escuchar No lo merecías ¿Por qué me llamas? Si ya sé que no estás Ya sé que mañana vos te vas a otro lugar ¿Por qué me buscas? Si nunca te quedas No me hagas la misma historia de esas que inventas Yo siempre te creía Yo siempre te creía una de esas mentiras Que vos siempre me hacías a mí Que vos siempre ibas a estar ahí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya no me cuidas Porque ya no me buscas Porque ya no me buscas Como antes lo hacías ¿Por qué? Porque ya no me buscas Porque ya no me buscas No te voy a escuchar No lo merecías Aunque yo terminé perdiendo mi tiempo Y siempre lo intento cambiar Porque ya no me buscas 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 Como antes lo hacías Porque, porque no me miras más No te voy a escuchar No lo merecías ¿Por qué me haces esto que me hace llorar?